ok amigos de youtube ahora les traigo un rápido unboxing de unos tenis de la marca Nike el modelo es Lebron Solder 12 su precio es de 140 dólares ok vamos a hacer el unboxing aquí están vamos a sacarlos ahora si ya están aquí afuera completamente negros un color elegante vamos a verlos de cerca el logo de la marca Nike la palomita se mira muy bien vamos a verlos de lado aquí se va a usar y conryo vamos a ver los de la parte de atrás vamos a mirar los de la suela aquí como podemos ver está el logo LeBron y aquí el Nike aquí 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 otra vez vemos aquí el logo LeBron aquí 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 Pues ok amigos Eso es todo Gracias por ver el video Nos vemos en la próxima